Buenas noches, hoy vamos a hacer la práctica número 15 de la materia de sistema de información geográfica. Primero vamos a hacer una geodatabase en la cual vamos a utilizar para la práctica una geodatabase personal. Vamos a poner práctica 15. Listo, ya tenemos nuestra geodatabase. Vamos al ARMAR. Aquí tenemos en el ARMAR, vamos a buscar nuestras carpetas para la práctica y aquí ya tenemos nuestra información. Aquí tenemos una carpeta de la zona de los ríos a nivel nacional. Lo jalamos y ya tenemos ubicados los ríos. Previo a esto vamos a agregar las propiedades, vamos a eliminar esta capa para agregar las propiedades de las capas. No debemos olvidarnos de esto. Vamos seleccionando la zona 17. Ahora sí vamos a agregar nuevamente la capa de ríos y tenemos los ríos a nivel nacional. También vamos a utilizar la capa de la provincia de Santo Domingo en la que vamos a utilizar para colectar los ríos de solo la sección de Santo Domingo de los Áchiles. Aquí tenemos la capa. Aquí tenemos la capa. Vamos a ponerla para que se distingan los ríos dentro de la provincia y le hacemos, movemos las capas. Ahora vamos a utilizar la herramienta de CLIP para recortar solo en una nueva capa los ríos de la provincia de Santo Domingo. Esta es la herramienta CLIP de geoprocesamiento. La encontramos. En esta de aquí nos vamos a poner la capa que necesitamos tomar como referencia principal es la de River. Y ahí tomamos para que se corte la sección de la provincia de Santo Domingo. La vamos a guardar en nuestra geodatabase. La vamos a buscar. La que creamos recién. Aquí tenemos nuestra geodatabase. Le ponemos el nombre B. Y vamos a conectar al nombre de la capa RIO. SDT. De Santo Domingo. Guardamos. Y ponemos OK. Vamos a ver nuestra nueva capa que se ha creado. Se demora un poco. Esperamos un momento. Ya aquí tenemos nuestra capa nueva. Borramos la de los ríos antiguos y ya solo tenemos la de la sección de Santo Domingo de los Sánchez. Con esta capa vamos a trabajar para la siguiente herramienta que vamos a utilizar que es el Bafra. Vamos a seleccionar un río de los de aquí. Aquí vamos a ver las propiedades, la tabla de atributos que solo son de la provincia de Santo Domingo. Tenemos todos los ríos aquí. Si podemos ver, queremos ver un río, seleccionamos aquí y nos va a marcar en nuestro mapa que río es. Si podemos ver, vamos a seleccionar otro río, este río blanco, vemos el cruce por donde tiene. Seleccionamos otro, igual. Podemos ir viendo todos los ríos que se van señalando de la provincia de Santo Domingo, de los que recortamos de a nivel nacional. A continuación vamos a seleccionar un río. Estamos aquí en la herramienta de limpiar selección que ya tenemos. Seleccionamos, podemos seleccionar por medio de la tabla de atributos o también por la herramienta de selección de atributos. Seleccionamos, tenemos aquí por medio del nombre. Vamos a revisar por la sección de la capa de ríos de CDT, como tenemos aquí. Por medio del nombre, el cual va a ser igual. Aquí damos clic en obtener los valores de esta capa y aquí tenemos nuestros nombres de los ríos. Vamos a escoger el nombre del río Chila. Podemos cargar. Podemos aplicar y nos va a marcar nuestro río seleccionado. Damos OK. Y ahora sí vamos a la herramienta de buffer. Le vamos a hacer una buffer a este río con un desbordamiento que va a tener de... El desbordamiento va a ser de 300 metros. Primero seleccionamos nuestra capa ríos. CDT y vamos a guardar nuevamente en nuestra geodatabase con el nombre de ríos. Río bien bajo, SDT y un bajo desbordamiento. La guardamos. Y ahora sí vamos a ubicar en metros. 300 metros vamos a simular de desbordamiento. Seleccionamos clic. Y vemos que se va a cargar nuestra página. Se cargó ya la nueva capa. Aquí tenemos río desborde. Y vemos que tiene el desbordamiento a los grados 300 metros por donde pasa el río. Le vamos a dar una transparencia también. También podemos darle a este desbordamiento. Seleccionamos propiedades. Y nos vamos a display transparencia de 50. Aplicamos. Y se nota ya una transparencia un poco más visible. Si queremos cambiar el color de la animación podemos seleccionar aquí en las opciones. Vamos a coger un más color amarillo. Para la siguiente práctica también vamos a hacer que se disuelvan las parroquias que tenemos a nivel de la provincia de Santo Domingo. Vamos a ocultar esta capa de ríos. Tenemos aquí las propiedades de la capa de Santo Domingo. La vamos a ver. Tenemos 11 parroquias. Las vamos a disolver solo que queden las sección de las provincias. Aquí tenemos que vamos a seleccionar todas las parroquias que posee la provincia. Vamos a hacer esta práctica con la herramienta de geoprocesamiento. Vamos a geoprocesamiento y disolver. Damos clic. Seleccionamos la capa que necesitamos disolver, que es la de provincia. Vamos a guardar también nuestra capa. Vamos a guardar también nuestra capa SDT. Disolver. 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 En nuestra geodotobase. Y la vamos a disolver solo en las provincias. Podemos ir a la propiedades de provincia. Desproven. Damos clic. Ahorita se nos va a crear nuestra nueva capa solo con la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles. Aquí ya tenemos. Vamos a ocultar la otra capa. Vamos a hacer nuevamente la capa, parece que nos salió un poco, y nos quedamos seleccionada, vamos a limpiar selección, ahora si cogemos, disolve, la capa de la provincia, vamos a la geodata base, vamos a coger otro nombre, disolve, uno le vamos a poner, por medio de explore, y ahora si damos click, y nos sale nuestra provincia solo dividida, en dos provincias que son, de esmeraldas, que tenemos aquí, y Santo Domingo, para la siguiente práctica vamos a trabajar con la capa anterior, en la cual vamos a seleccionar una parroquia para realizar una zona de cuarentena, en esta práctica cambio vamos a escoger la herramienta de Art Toolbox, en la cual vamos a análisis de herramientas, extract y select, vamos a seleccionar una parroquia, de las que tenemos, en la provincia de Santo Domingo, vamos a guardar igualmente la geodata base, vamos a escoger a plan piloto, plan piloto, como provincia para seleccionar, vamos a utilizar las sentencias para seleccionar, cual provincia, por nombre de parroquia, igual vamos a obtener los valores, y vamos a buscar plan piloto, aquí tenemos, se nos va a seleccionar, dentro del mapa, solo la parroquia, plan piloto nos va a quedar como referencia, tenemos que cargar, y ya tenemos nuestra capa para la práctica, le vamos a poner de color un poco más flexible, y podemos ver que si desactivamos la capa de la provincia, nos queda solo la parroquia del plan piloto, a continuación vamos a darle la cuarentena, la capa de cuarentena, para la capa de cuarentena, vamos a darle a la capa del plan piloto de la parroquia, vamos a darle un buffer, un aumento de, en la parroquia, plan piloto, seleccionamos igual, el nombre de la capa, le vamos a poner un kilómetro de buffer, escogemos la selección de kilómetros, ponemos uno, seleccionamos, ya tenemos nuestra, capa, con un radio de un kilómetro, de cuarentena, vamos a seleccionar solo el área de cuarentena, para que nos quede una capa, aparte, ahora vamos a seleccionar, solo esta sección que nos quede, como el anillo de la cuarentena de, de esta parroquia, si podemos ver, atrás tenemos, toda la zona, vamos a seleccionar solo la zona del contorno, para esto nos vamos a la, a la caja de herramientas, abrimos el overline, y seleccionamos erase, vamos a seleccionar a que capa le vamos a borrar, como dejemos a, a la capa plan piloto, que tiene un buffer de un kilómetro de más, vamos a eliminar lo que es, la selección de la parroquia de plan piloto, guardamos también nuestra capa, en nuestra geodatabase, y ponemos plan piloto, dead, sea, le vamos a cambiar, área, cuarentena, listo, ya tenemos, nuestros datos, para crear nuestra capa, damos, clic en ok, y nos debe quedar solo, nuestra nueva capa, con el contorno de la parroquia, vamos a quitar, las dos capas, y ya tenemos nuestra, zona de cuarentena, le podemos cambiar de color, para que se evidencie mejor, y ya tenemos nuestra política, del día de hoy, tenemos aquí la, zona de cuarentena, y la parroquia también le podemos ayudar, podemos visualizar también la, el mapa completo, para poder visualizar la zona de cuarentena de la provincia, en esta parroquia, esto es todo por el día de hoy, espero que les haya servido el tutorial para que se needs de suministra,Jame, pues configure la decisión this area para que se encuentras si se encuentras en la parroquia Kinga, de toda esta parroquia, y ya con extension de la parroquia, está prophetic de aquí desde la parroquia, de toda esta parroquia, y ya